Continuamos con Testigo Directo. ¿Le gustaría a usted cuando fallezca que su féretro lleve algo especial? ¿Algún dibujo? ¿Algún mensaje? Bueno, encontramos en Bogotá un lugar donde colocan en los ataúdes imágenes como la del basquetbolista Michael Jordan o los escudos de millonarios y nacional. Ah, y eso no es todo. Hay una nueva moda de maquillar a los difuntos. Nuestra periodista Carolina Flores nos cuenta cuáles son esos. Embellecedores de la muerte. Fabricar ataúdes. Pero no cualquier ataúd. Pues aquí el cliente es el que escoge qué imagen llevar a la tumba hasta el resto de la eternidad. Personalizar el cofre como lo quiera el cliente. Usted no solo podrá encontrar imágenes católicas, también podrá personalizar su cofre con la imagen que desee. Hasta diseños de los equipos de fútbol como millonarios. Nacional. Santa Fe o el que usted elige. Pero yo creo que va a llegar el momento en que la gente me va a decir, ven, el día que yo fallezca, por favor, hazme mi cofre así. Y es más, me lo pueden pedir y yo les aseguro que lo guardo en una base de datos y el día que suceda, que ojalá sea durante mucho, mucho tiempo, o no, pero el día que suceda, yo le cumpliré con sus deseos. ¿Pensar que en vida podemos elegir nuestro propio ataúd? Suena loco, pero razonable. Así opina Galindo, que desde hace un tiempo lo tiene listo. Quiero mostrarles el cofre que diseñé para mí. Como lo pueden ver, tiene una de las pasiones de mi vida, que es Harley Davidson. Entonces, viene lo que creo que cuando uno compra algo en vida, o hace algo en vida, hay que hacer. Y es probármelo y mirar que si es verdad que estoy haciendo cosas de buena calidad. Cierralo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Como poderle entregar su última morada, que sea lo más cómoda y lo mejor. ¿Será que en la eternidad uno sabrá qué es cómodo y qué no? Trabajamos para la muerte, trabajamos para la muerte. Salimos a la calle para preguntarle a la gente qué opinión tiene sobre el tema y esto fue lo que nos respondieron. Una caricatura, un color o algo en especial, sí me parece válido. Se supone que si no se muere ya, ¿para qué sirve el cofre? Para nada. No, no, no lo es necesario. ¿Es travagante? Me parece que es inocuo. No, no tiene razón de uno pensar después de la muerte. Trabajan para embellecer la muerte, pero no son los únicos en esta labor. Testigo directo consultó un particular oficio que se dedica a preparar cadáveres, la taratopraxia. Los familiares a veces ya ahorita nos están pidiendo tinturados de cabello para las mujeres. O sea, siempre va a existir la vanidad, delinear cejas, sombras, labial, digamos, pintar de uñas, manicure. ¿Quién pensó que no se puede ir con manicure a la tumba? Pues se equivocó. En Colombia, usted después de muerto puede maquillarlo mejor que vida. Los familiares que igualmente la persona después de muerta vaya maquillada, vaya peinada, ¿sí me entiende? Llevan esa vanidad. ¿Y qué vanidad? Porque perdurará hasta la eternidad, al punto de ser enterrados hasta con sus joyas preferidas. Joyas, perfumadas. Como dice el refrán, el vivo al baile y el muerto al hoyo. Sí, al hoyo pero perfumado y con todas las de la ley. No hace nada a un paciente le pusimos un cigarrillo en una mano porque ese fue el último deseo que él pidió. ¿Estaría usted dispuesto a embellecerse después de muerto? ¿Con un cofre personalizado, un buen maquillaje o un agradable perfume? Solo usted decide.